Hola, ¿me escuchan? Aina, ¿me escuchan? Sí, se escucha, sí se escucha. Vale, no, no los que están en el Zoom, quiero ver si me escuchan en la sala. A ver. A ver. Hola, ¿laia? ¿Laia? A ver si se veía bien. ¿Laia? ¿Me escuchan? Un momento. Bon dia a totes les persones que sou aquí avui i a les que sou a casa vostra. Benvingudes, benvinguts. Bienvenida, bienvenida, tota la persona interessada en el seminari de Pedagogies Crítiques. Avui som a la tercera sessió d'aquest segon seminari de Pedagogies Crítiques, que va ser una iniciativa de la Cristina Covells, que serà l'oponent de la setmana vinent, i que està organitzat pel professorat del Departament d'Educació i Mediació Artística, amb la valuosa col·laboració d'alguns estudiants, tant del Departament també d'Educació, com de Promoció i Gestió. Avui tenim entre nosaltres l'Anny Pérez i moderarà l'Aina Carulla estudiant. I com a fet excepcional, l'oponent es traurà la mascareta en el moment de fer la seva ponència. S'ha disposat l'aula perquè hi hagi la distància reglamentària, perquè pugui ser així. I endavant, que gaudim plegats d'aquesta sessió i d'aquesta oportunitat. Passo la paraula a l'Aina. Buenos días, gracias por venir. Primero quería hacer un poco de resumen, recapitulación de lo que hicimos en las anteriores sesiones. En la primera sesión con Michelangelo Somba nos situó un poco las bases de las pedagogías críticas y vimos la necesidad de contextualizar la reflexión y la práctica educativa sobre nuestro contexto social actual para poder definir, según este contexto histórico, nuestras líneas de acción. Al analizar este contexto vimos que el panorama actual, tanto social, económico, humanitario, etc., era un poquito desesperanzador, pero que tenemos la posibilidad de ir preparando el terreno desde las pedagogías críticas para mejorar las condiciones de bienestar básico de la sociedad y que en un futuro sea posible aplicar las pedagogías críticas en nuestras prácticas educativas. En la segunda sesión, Mar Esteve nos hizo una lectura crítica de ciertas prácticas innovadoras en educación, prácticas que pretenden dar respuesta a esta crisis educativa y social que se intuye, que se está viviendo en estos momentos, pero que no consigue dar respuesta desde la raíz a las necesidades sociales y educativas actuales. Prácticas innovadoras que toman nuevas formas, sobre todo cambiantes a nivel metodológico, pero que dejan sin revisar en su profundidad los fines educativos, el para qué queremos educar y cómo nos orientamos. En esta tercera sesión, Ani Pérez nos dará las bases para entender el funcionamiento de algunas de estas prácticas innovadoras, más concretamente las denominadas pedagogías alternativas y para poder a partir de aquí hacer una crítica a la no directividad y otros aspectos en la educación artística desde una perspectiva marxista. Bien, ahora os presento a la ponente, ella es Ani Pérez, de formación inicial es maestra de infantil, aunque en los últimos años se ha dedicado a la investigación y formación en pedagogía, primero de una forma más académica en la universidad y después ya de forma independiente por su cuenta. Después sus líneas de investigación, sobre todo en su tesis doctoral, han sido sobre la pedagogía anarquista, donde ha tratado temas como la innovación educativa y las pedagogías alternativas. Y por cierto, su tesis está dentro de un poco. Y actualmente se centra más en el estudio de la pedagogía marxista y su divulgación. Bien, ahora ya os pasaré con la ponente, la ponencia durará más o menos hasta las 11 y cuarto, después daremos una pausa y volveremos con el debate. Así que, cuando quieras. Bueno, buenos días. Bueno, se me ha descuadrado un poco la presentación, pero yo creo que se podrá seguir bien. De todos modos, he puesto muy poquito, o sea, la idea era solo porque quería poner en algún momento algún vídeo, entonces, bueno, tampoco habrá mucho ahí. Y bueno, para empezar, quería dar las gracias a la SMUG por invitarme, a vosotras por venir hoy, más con la que está cayendo, y si no, un sábado por la mañana. Y bueno, os quiero contar un poco primero cuál va a ser la estructura de la charla. Primero, os hablaré un poco de algunos principios básicos de la educación libre, que es donde se marca más claramente la defensa de la no directividad, y también nos contaré un poco en qué consiste esto. Luego, plantearé una crítica marxista a la no directividad, en general, y también en relación a la educación artística, para intentar, a partir de esta crítica, esbozar una propuesta o una posible línea de acción. Y luego, la idea es que conversemos después, en la parte de debate entre todas, sobre lo que nos apetezca. Y aunque yo voy a ir tratando de vincular en la charla con algunos ejemplos que tienen que ver con la educación artística, supongo que de eso que sabéis quienes estáis aquí mucho más que yo, pues podremos conversar más en el debate. Y bueno, sobre los principios básicos de la educación libre, antes de empezar quiero hacer un apunte, y es que no se dan solamente en las escuelas libres, muchas veces se habla de educación libre y parece que esto es algo... Hay gente que me dice, pero ¿por qué te preocupa tanto esto? Si son un puñado de escuelas, ¿no? Frente a la mayor parte de escuelas, esto es algo que no es tan importante. Pero es que la educación libre, sus principios, ha permeado mucho no solo en este tipo de escuelas, sino en general, en cómo entendemos hoy, la educación. Y están también, por lo tanto, muy extendidos estos principios en escuelas públicas y también en contextos de educación no formal. Y hago también un spoiler, y es que a lo largo de la charla voy a intentar hacer visible cómo, a pesar de que la educación libre se nos muestre con una apariencia de antiautoritaria, de progresista o incluso de revolucionaria, en realidad se trata de una propuesta liberal y profundamente conservadora. Voy a intentar hacer visible cómo es precisamente lo contrario de lo que parece ser. Y cómo se podrían resumir las bases pedagógicas de la educación libre. Bueno, pues, siguiendo a Rousseau, o a la interpretación que hacen de Rousseau, entienden que el niño nace por naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe después. Por lo tanto, esto implica dos cosas. Lo primero, que asumen una postura esencialista, la esencia precede a la existencia, que voy a criticar dentro de un rato esta postura. Y luego, en segundo lugar, entienden que toda influencia es negativa. Por lo tanto, es cierto que esto no se formula muchas veces de manera tan explícita, pero cuando hablan de sociedad y cuando dicen que la sociedad nos contamina, pues claro, dentro de la sociedad caben muchas experiencias. Y se ponen todas al mismo nivel como si todas nos corrompieran igual. Y se ponen experiencias como meter en el mismo saco esa canción que te interrumpe, o sea, la publicidad que te interrumpe mientras escuchas una canción. Esto es sociedad y nos contamina. Una conversación con tu madre sobre qué tal te ha ido el día, la lectura de tu novela favorita. Todo esto es algo que corrompe esa naturaleza esencialmente buena. Y por lo tanto, cuando se habla de que la sociedad nos contamina, se están borrando distinciones que son muy importantes. Por ejemplo, las que se ven en estos ejemplos. Y puesto que educar implica influir, y se concibe que toda influencia es negativa, negativa en el sentido de adoctrinadora o autoritaria, desde esta perspectiva de la no directividad, no suelen hablar muchas veces de educación, sino incluso hablan de acompañar, porque si educar implica influir, y influir es negativo, pues muchas veces se busca darle una vuelta, no hablar de maestra, sino acompañante, no hablar de educar, sino de guiar, acompañar y demás. Un acompañar, ¿qué quiere decir? Acompañar el despliegue de esa naturaleza humana, esencialmente buena, o en otras palabras, que educar, o ahora acompañar, significa ayudar a extraer lo que cada niña trae ya desde antes de nacer. O sea, está ya todo contenido, y la tarea del docente o la adulta que acompaña es sacar todo eso que ya está dentro. Por lo tanto, la función del docente no es enseñar, es limitarse a hacer un acompañamiento no directivo. ¿Cómo se manifiesta la no directividad en la práctica cotidiana de una escuela, un espacio no directivo? Pues, en resumen, no hay actividades obligatorias, ni propuestas voluntarias, de ningún tipo, sino que cada peque decide, o cada persona decide qué quiere aprender, cuándo, cómo, con quién, con qué fin. O sea, toda la práctica cotidiana gira en torno a la libre libertad de elección individual, que cada una pueda elegir en todo momento todo lo que quiere hacer. Y en lo que respecta a la educación artística, para empezar, quizá ya no podamos hablar de educación artística, de nuevo, y se hable más de acompañamiento, pero dejando esta cuestión a un lado, una acompañante no directiva, ¿qué tendría que hacer? Pues, tendría que limitarse a preparar un ambiente con materiales y ofrecer oportunidades para la libre expresión artística. Esto, por ejemplo, pues, en una escuela libre, ¿cómo se trabajaría el tema de la educación musical? Un rincón de instrumentos y esperar a que esa naturaleza se despliegue, a que empiecen a sonar y en algún momento, pues, eso irá desarrollándose. Es decir, la idea es sacar el talento que cada una lleva ya dentro, en algún lado. Y esto luego lo desarrollaré. Entonces, como entienden que el ser humano nace orientado al bien, a la verdad, a la belleza, solo hay que dejarle hacer en un ambiente que le mantenga aislado de esa amenaza constante de contaminación que supone el resto de la sociedad, ¿no? Y que supone, por ejemplo, también una educadora que trate de enseñar algo o de ofrecer referencias distintas a las conocidas. Y esto es parte del argumentario de lo que se conoce como educación creadora. No sé si aquí os sonará, pero está muy extendido en la educación libre. Y antes de hacer algunos comentarios para explicarlo, ¿no? Para explicar qué es esto de la educación creadora y qué vínculo tiene con lo que voy a decir. Os voy a poner el principio de un pequeño vídeo. O sea, el vídeo dura más, pero está en francés. Yo no entiendo ni papá de francés. He tenido que pedir que me lo traduzcan. Pero la idea es más bien que veáis un poco las imágenes. Quien además pueda entender, pues, genial. Pero voy a poner solo los primeros segundos para que os hagáis un poco a la idea de la dinámica. Y luego comentaré algunas cuestiones importantes en relación a esto. Bienvenue à l'atelier de Charenton. Ici, peinture rime avec liberté, plaisir et sérénité. C'est à la naissance de ces enfants que Sandrine a eu envie de créer un atelier d'expression artistique dédié aux petits dès l'âge de 3 ans. La raison la plus simple, c'est de faire émerger le talent artistique chez l'enfant, sa capacité de créer, la faire sortir de lui, la faire sortir cette capacité à créer. Les enfants sont libres et c'est la liberté jusqu'au bout dans leur expression, dans ce qui va émaner d'eux sur la feuille. Je fais de la peinture. Moi, ça fait depuis 4 ans. 3 ans et demi. Alors qu'on pourrait s'attendre à une ambiance dissipée, l'atelier étonne par son calme. La vie, c'est la liberté, La vie, c'est la liberté. 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 Con esto os podéis hacer un poco a la idea, pero bueno, aquí en la imagen lo tenéis también. Es una sala en la que, bueno, pues, cada peque o cada persona que participa, porque también hay talleres para adultas, básicamente, pues, coge un papel, lo coloca en el lugar donde quiera y tiene en el centro de la sala los materiales que necesita para empezar a pintar, ¿no? Ahora os explicaré cuáles son los principios de funcionamiento. Aquí tenéis otra imagen de otro de estos talleres. Bueno, pues, aunque en muchas escuelas libres la incorporen como un modelo de educación artística y hablen de educación artística, el creador de esta corriente, Arno Stern, insistía en que no es educación artística. Lo llamaba, de hecho, el juego de pintar y decía que el juego no es lo mismo que la educación y esto tiene que ver con lo que os decía antes, ¿no? El enfoque que tiene es un enfoque no directivo y, por lo tanto, incluso el creador de esta corriente, él decía esto no es educación, pero en muchas escuelas se incorpora como el espacio de educación artística. Y fijaos cómo aparece descrito en una web sobre educación alternativa que se llama Esto no es una escuela y dice así Arno Stern no pretende conducir ni cincelar la expresividad infantil. Se limita a observar cómo ésta se desenvuelve cuando no se siente observada ni juzgada ni evaluada. No entiende la pintura como el proceso por el que llegamos a perfeccionar la imitación o interpretación de un modelo, sino como la manifestación de algo personal e íntimo, acarreado desde nuestra memoria más ancestral, lo que él denomina la memoria orgánica, en la que cualquier interferencia externa, cualquier intento ajeno de darle sentido, tiene un efecto destructivo. La educación creadora no es arte porque no se origina en el deseo de comunicar ni parte de la existencia de un receptor, sino que es el juego de pintar, todo lo contrario de lo que ocurre habitualmente en el proceso de socialización y de educación artística de nuestros niños y niñas. Bueno, en esta postura se observa bien la... o sea, en esta cita se observa esta postura esencialista, cuando dice que todos los seres humanos nacen con una memoria orgánica que sería algo así como heredada de nuestros ancestros, parte de nuestra esencia y que se despliega si nos dejan crear sin interferencias externas, de forma espontánea. O sea, hay una defensa del espontaneísmo, de dejar hacer y que salga esa memoria orgánica que tenemos. Y también aparece en la cita una crítica a la observación, al juicio y a la evaluación, cuando dice que, bueno, pues que... dicen cómo se observa la expresividad infantil cuando no se siente observada ni juzgada ni evaluada, dice. ¿Por qué? Porque la educación creadora se basa y esto coincide bastante con lo que ocurre en los espacios no directivos, se basa en la aceptación incondicional y el no juicio. O sea, ahora voy a hacer una enumeración de los principios, luego voy a tratar de analizar algunas de estas afirmaciones. Y luego, en la educación creadora, por supuesto, no hay profesorado o educadores, hay asistentes, como se llama la figura que está allí, bueno, asegurándose de que a nadie le falte de nada, en resumen, ¿no? Que haya folios, pinturas, la asistencia puede llegar incluso, estás subido a una escalera, estás pintando algo arriba, te pica la nariz y necesitas que alguien rasque y no puedes dejarlo. O sea, asistencia es la otra persona satisface todo lo que tú necesites para poder crear. Dice, en sus propias palabras, no pueden influir, o sea, las asistentes no pueden influir porque esto sería robarle descubrimientos al otro y los asistentes deben colocarse detrás. Y esta expresión se usa mucho en educación libre, ¿no? La adulta se tiene que colocar detrás. Por lo tanto, en la educación creadora tampoco se definen objetivos ni contenidos de aprendizaje porque si la maestra o en este caso la asistente o la acompañante definiera ciertos objetivos de aprendizaje, esto sería considerado como colocarse delante, ¿no? Y cómo robar aprendizajes porque estás decidiendo tú qué va a aprender la otra persona. Esto quiere decir, y luego veremos algunas implicaciones, que según los defensores de incorporar este enfoque, no importa el resultado, solo importa el proceso porque si importa el resultado entonces hay que definir unos fines, unos objetivos y esto a mucha gente le suena muy bien, esto de solo importa el proceso. Y yo la primera vez que escuché todo esto sinceramente sin apenas formación pedagógica en ese momento a mí me dejó fascinada, ¿no? Yo además en ese momento era madre de una niña muy pequeña, tenía el recuerdo de mi escolaridad y estaba empezando a formarme en educación. Yo fui madre antes de empezar a estudiar educación infantil, por lo tanto, bueno, pues yo llegaba con ciertas preocupaciones de cosas que veía en mi hija también, ¿no? Y entonces me dejó tan fascinada que fui a una charla de uno de los principales, bueno, el principal divulgador de la educación creadora aquí en España y fui también a un taller a probar yo misma, ¿no? A hacer esto. Y la verdad es que en ese momento escuchar a sus defensores tan convencidos era algo que te seducía fácilmente porque es que suena muy, muy bien, ¿no? Y probablemente haya muy buenas intenciones detrás, o sea, eso no lo pongo en duda. Pero la formación posterior me fue dando ciertos elementos para la crítica que voy a intentar compartir ahora. y con esto llego a la parte de la crítica marxista a la educación libre. Voy a criticar estas cuatro afirmaciones y además intentando hacer visible qué implicaciones tiene esta crítica en la educación artística. Bueno, pues las cuatro afirmaciones serían, a primera, el ser humano nace bueno, libre y creativo por naturaleza. La segunda, el objetivo de la escuela es descubrir y desarrollar los intereses y talentos preexistentes. La tercera es que el aprendizaje debe darse en un ambiente basado en la aceptación incondicional y el no juicio. Y la cuarta es que lo fundamental en el aprendizaje son las emociones y las vivencias personales. Bueno, pues sobre la primera, yo entiendo que quienes afirman esto, ¿no? Tienen muy buena intención y quieren oponerse de alguna manera a la estigmatización de la infancia, ¿no? A esto del niño es caprichoso, es egoísta, es malo, es molesto, todo este tipo de afirmaciones, pues para oponerse a ellas, creen que la forma de hacer una crítica es decir esto, Decir que es bueno por naturaleza. De lo que no se dan cuenta es de que la romantización o la idealización de la infancia, decir que son todos buenos por naturaleza, es tan errónea como afirmar lo contrario, Que son malos por naturaleza, por varias razones, bueno, la primera es que está homogeneizando a un colectivo que es diverso, o sea, la infancia es diversa y todo este tipo de visiones homogeneizadoras son bastante peligrosas, pero además es que las visiones esencialistas sirven muy bien para castigar a los disidentes, a quienes no se ajustan a esa expectativa, ¿no? El niño que resulta que no se porta así es más fácil señalarle como si este no parece que sea bueno por naturaleza será que este está torcido, este sí es malo, este es la excepción, pensamos por ejemplo en el caso de este tipo de afirmaciones en las mujeres, las mujeres es que vosotras sois más amables por naturaleza, sois más cuidadoras, esto es una manera de censurar nuestro enfado de que si una se enfada pueda ser más fácilmente castigada o si se enfada en un momento o si no se ajusta a esta expectativa, ¿no? Por lo tanto, cuidado con estas visiones, que parece que nos hacen un favor, parece que están diciendo algo bueno de nosotras, pero tienen peligros importantes, además de que no son ciertas, porque son distintos entre sí. Y esta afirmación no es exclusiva de la educación libre, de hecho está muy extendida, o sea, hay mucha gente que con muy buena intención dice esto, ¿no? y yo entiendo por qué, entiendo cuál es la intención. Y os voy a poner ahora otro pequeño vídeo, seguramente muchas aquí o al menos quienes llevéis un tiempo interesados en educación, recordéis una charla TED que hubo de Ken Robinson que se viralizó muchísimo, que se titulaba Las escuelas matan la creatividad y por esas mismas fechas salió otro vídeo ilustrando otra de sus charlas, este otro se llamaba Cambio o cambiando los paradigmas en educación y trataba una cuestión sobre la creatividad que luego voy a intentar criticar, entonces voy a poner ese pequeño fragmento. Hay un estudio estupendo que se ha hecho recientemente acerca del pensamiento divergente. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. Yo defino la creatividad como el proceso de tener la primera idea. Y un estudio estupendo que se ha hecho recientemente acerca del pensamiento divergente. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. Yo defino la creatividad como el proceso de la creatividad. Os cuento lo siguiente. Bueno, lo dejo ahí cargando y ahora lo pongo. Bueno, os adelanto un poquito de lo que voy a decir después que es que yo recuerdo cuando este vídeo salió y he estado estudiando la carrera el grado de educación infantil y el vídeo me flipó. O sea, yo no voy a decir otra cosa aquí. Las cosas que critico son cosas que en un momento dado me parecieron bien muchas de ellas. Básicamente porque me parecía flipante cualquier cosa que criticara la escuela convencional. Yo recordaba mi escolaridad, estaba viviendo empezando a vivir la de mi hija y claro, cualquier cosa que me sonara crítica asumía como que aportaba. Es como hay que coger crítica de aquí y de allá. Luego ya empecé a ver que había críticas que eran incompatibles entre sí porque no se contradecían mutuamente. Pero en esa época todo lo que pareciera una crítica lo sumaba. Que había una crítica que defendía la desescolarización a tope. Que otra crítica decía que en la escuela había que transformarla a tope también. todo lo que sonara crítico lo sumaba. Ahora me doy cuenta de que no vale cualquier análisis, no vale cualquier crítica. Que hay muchas críticas que son más una queja que una crítica porque no son verdaderas. Y bueno, que hay mucho discurso muy cuestionable que a menudo se libra de la crítica gracias a que tiene una apariencia como incluso de intención revolucionaria. O sea, si parece que quieres cambiar el mundo radicalmente entonces esto parece que te protege un poco de la crítica porque si criticas ese tipo de posturas automáticamente se te coloca en el lado de la reacción del conservadurismo cosa que voy a intentar hoy dejar claro que no es así. Entonces, yo creo que habrá cargado ya os lo pongo. Yo creo que como el proceso de tener ideas originales. Un estudio estupendo que se ha hecho recientemente acerca del pensamiento divergente. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. Yo defino la creatividad como el proceso de tener ideas originales. Gracias. 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 Que se ha hecho recientemente acerca del pensamiento divergente. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. Yo defino la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tengan valor. El pensamiento divergente no es sinónimo de creatividad. pero es un componente esencial de la misma. Es la capacidad de ver montones de respuestas posibles a una cuestión. Montones de maneras diferentes de interpretar una cuestión. Pensar lateralmente como lo llamó Edward de Bono. No pensar solamente de manera lineal o convergente. Ser capaz de ver múltiples respuestas y no solo una. Así que yo diseñé un test para esto y voy a inventarme un ejemplo. A la gente se le puede preguntar cuántos usos se le ocurren para un clip. A la mayoría se les ocurren unos 10 o 15. A la gente que se le da bien se le pueden ocurrir 200. Y lo hacen porque preguntan ¿el clip podría estar hecho de goma y medir 60 metros? ¿Tiene que ser un clip tal como lo conocemos? Bueno, pues diseñé el test y lo probé con 1500 personas. En un libro titulado Más allá del punto de ruptura y en el protocolo del test si superabas una puntuación determinada se te consideraba un genio del pensamiento divergente. Así que quiero preguntarles ¿qué porcentaje de la gente que hizo el test puntuó como genio en pensamiento divergente? Y debo decir una cosa más acerca de ellos. Eran niños de jardín de infancia. Así que ¿qué opináis? ¿Qué porcentaje de genios? 98%. Bueno, la cuestión es que era un estudio longitudinal así que los mismos niños volvieron a hacer el test 5 años después en edades entre 8 y 10 años. ¿Qué pensáis? ¿50%? Volvieron a hacerles el test otra vez 5 años más tarde cuando tenían entre 13 y 15 años de edad. Se observa una tendencia, ¿no? Bueno, esto nos indica algo interesante porque se supone que tendría que ser al revés, ¿no? Empiezas no siendo muy bueno pero mejoras a medida que te haces mayor. Pero esto demuestra dos cosas. Una es que todos nosotros tenemos esta capacidad y la otra es que esta capacidad se deteriora en general. Muchas cosas les han pasado a estos niños durante su crecimiento pero yo estoy convencido que lo que más les ha influenciado es que a estas alturas ya han obtenido una educación académica. Se han pasado 10 años en la escuela oyendo que solo hay una respuesta correcta. Esta es la parte de atrás del libro pero no la mires y no copies porque eso es engañar. Fuera de las escuelas a eso se le llama Bueno, os decía al final del vídeo que fuera de la escuela esto se llama colaboración. Bueno, pues este vídeo en su momento como os decía a mí me encantó ahora ya no y ahora pienso en cuánto daño hizo esta charla en su momento y voy a intentar explicar por qué. Bueno, primero por la equiparación que hace de pensamiento divergente y creatividad aquí quizá podéis tengáis más elementos de análisis que yo para esto, pero ya para empezar me parece cuestionable porque cualquier cosa que diverja está bien o es simplemente por hacer algo distinto o es de más valor o sea, preguntas que me surgen y si yo cada vez que veo un clip como ponía en el ejemplo tengo que pensar 200 posibles usos pues quizá o sea, me vengan a la mente 200 posibles maneras de usarlo quizá se convierta en un objeto bastante poco útil para mí y del revés del mismo modo si cada vez que necesito unir varios folios tengo que pensar cuántas cosas de la sala o que hay en el mundo entre todos esos objetos cuál podría servirme para eso la vida se haría bastante más complicada y hay que tener mucho tiempo libre para poder permitirse esta experimentación sin fin ¿no? ¿quién se puede permitir todo ese tiempo para decidir cuál de todos los objetos de la sala va a servir para el fin que necesitas ¿no? para satisfacer esa necesidad y además este análisis me parece de un adanismo y una soberbia atroces ¿no? porque viene a decir que somos autosuficientes y que no necesitamos el conocimiento desarrollado por otros a lo largo de la historia otra de las otra de las cuestiones que me vienen a la mente es que la lectura que hace del estudio este del estudio longitudinal ¿no? de cómo nacen creativos y lo van perdiendo bueno yo no creo que sea un retroceso que una según vaya teniendo más experiencias en la vida pueda reconocer usos más precisos o sea creo que el preguntar sobre la cuestión del clip no sé quizá yo habría me parecen conclusiones como demasiado grandes para el estudio del que está hablando pero además conclusiones que acaban defendiendo una postura esencialista ¿no? según la cual el problema es que nacemos todos con una capacidad innata para la creatividad y que esa va desapareciendo con la edad ¿no? y yo creo que se pueden hacer otras lecturas y fijaos que este discurso tiene implicaciones muy importantes en cómo debería entenderse la educación artística o sea estas conclusiones que él saca vienen a defender una postura no directiva ¿no? y a entender que la creatividad se basa en no saber nada ¿no? cuanto menos sabes más creativa eres cuanto más sabes menos creativa eres ¿no? y esto en general está muy extendido también en la educación libre la idea de que una ya esto lo mencionaré luego la idea de que una es más libre cuanto menos sabe que naces libre y esta contaminación del mundo entre la que está en cualquier tipo de aprendizajes te va haciendo menos libre y fijaos también lo fácil que achaca los problemas a la escuela y yo no voy a hacer una defensa en absoluto de la escuela tal y como la conocemos pero sí que es verdad que la escuela por suerte o por desgracia en el mundo actual tiene el potencial que tiene hay veces que se achacan una cantidad de cosas a la escuela como si fuera el único espacio social en el que participara la infancia o que tuviera influencia en sus aprendizajes y para criticar este enfoque podemos recurrir por ejemplo a Vygotsky el psicólogo marxista fundador de la psicología histórico-cultural que tiene un libro que se llama La imaginación y el arte en la infancia fue publicado en 1930 aunque no llegó aquí hasta 1986 si no me equivoco esa es la primera edición que he encontrado traducida y decía cosas como estas os voy a leer varias citas comentaré alguna pero estas os las he puesto para que las podáis seguir más fácil dice ¿en qué se diferencia la imaginación del niño de la del adulto y cuál es la línea magistral de su desarrollo en la edad infantil? Existe aún el criterio de que la imaginación del niño es más rica que la del adulto considerándose que la infancia es la época en la que más se desarrolla la fantasía y según ello conforme crece el niño van en descenso su capacidad imaginativa y su fantasía o sea esto está recogiendo la postura que sale en el vídeo pero luego dice también sin embargo bueno esto lo digo yo para unir la actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación directa con la riqueza y la variedad de la experiencia acumulada por el hombre porque esta experiencia es el material con el que erige sus edificios la fantasía cuanto más rica sea la experiencia humana tanto mayor será el material del que dispone esa imaginación por eso la imaginación del niño es más pobre que la del adulto por ser menos su experiencia bueno aquí yo voy a hacer una puntualización una crítica que me parece necesaria a esto que dice Vygotsky y es que se dice la imaginación del niño es más pobre que la del adulto y dice por ser menor su experiencia pero yo insistiría en que la diferencia no la marca la edad sino la experiencia porque por ejemplo una niña de ocho años que lleve tres años tocando el piano ensayando y con los medios a su disposición estoy segura de que lo hará infinitas mil veces mejor que yo que no tengo ni idea y estará también en mejores condiciones de ejercicio creativo en relación a eso del que estoy yo o sea no es tanto la edad como la experiencia esto sin negar por supuesto que el desarrollo psicomotor evidentemente juega un papel importante pero al mismo tiempo la experiencia determina el desarrollo psicomotor por lo tanto bueno pues para mí yo insistiría aquí en la cuestión de la experiencia ¿no? vale y me parece que es importante añadir esta precisión para criticar a los que exigen de los niños un desempeño perfecto en actividades para las que no tienen aún experiencia pero también para explicar por qué hay niños niñas que son muy hábiles en determinadas actividades sin recurrir a explicaciones esencialistas ¿no? como este es un niño que genio es ¿no? porque para insistir en que esto tiene que ver con que se les ha permitido adquirir una experiencia en este tipo de actividades y voy a añadir algunas citas más dice la primera forma de vinculación de fantasía y realidad consiste en que toda elucubración se compone siempre de elementos tomados de la realidad extraídos de la experiencia anterior del hombre sería un milagro que la imaginación pudiese crear algo de la nada o dispusiera de otra fuente de conocimiento distinta de la experiencia pasada solo ideas religiosas o mitológicas acerca de la naturaleza humana podrían suponer a los frutos de la fantasía un origen sobrenatural distinto de la experiencia anterior y dice también si no poseyese imágenes de la sequía de los arenales de espacios inmensos de animales que habitan los desiertos no podría en forma alguna crear la imagen de estos desiertos si no tuviese múltiples imágenes históricas no podría tampoco imaginar el cuadro de la revolución francesa y para terminar con Vygotsky dice de aquí la conclusión pedagógica sobre la necesidad de ampliar la experiencia del niño si queremos proporcionarle base suficientemente sólida para su actividad creadora cuanto más vea oiga asimile cuantos más elementos reales disponga en su experiencia tanto más considerable y productiva será a igualdad de las restantes circunstancias la actividad de su imaginación es decir que la imaginación trabaja guiada por experiencias ajenas no es simplemente una expresión de nuestra naturaleza individual o de algo así como nuestra alma porque hay veces que no se formula esto del alma pero también hay lecturas que hablan de una expresión del alma o del espíritu en esta creación y por último todo inventor por genial que sea es siempre producto de su época y de su ambiente su obra creadora partirá de los niveles alcanzados con anterioridad y se apoyará en las posibilidades que existen también fuera de él por eso advertimos estricta secuencia en el desarrollo histórico de la ciencia y de la técnica ningún descubrimiento en invención científica aparece antes de que se creen las condiciones materiales y psicológicas necesarias para su surgimiento esto es lo que plantea Vygotsky en este libro todo esto quiere decir o viene para defender que la libertad para pensar y para crear no se establece simplemente porque se decrete o se afirme somos libres este espacio este es un espacio de creación libre sino que es preciso crear las condiciones para la libertad esto es importante y es algo que no se tiene en cuenta en la educación por ejemplo en las escuelas libres esto es un espacio ya de libertad parece que todas entramos ya libres una vez que estamos dentro y para la libertad hay que crear unas condiciones o para una mayor libertad ¿por qué? porque si nos asumimos ya todas libres simplemente por declararlo estaremos pasando por alto que muchas producciones o sea que nuestras producciones artísticas están socialmente mediadas que la clase social juega un papel en ellas el género también juega un papel las mediaciones sociales son importantes y esto tiene mucho que ver con la siguiente afirmación que voy a criticar que es que el objetivo de la escuela es descubrir y desarrollar los intereses y talentos preexistentes bueno pues como parten de una postura esencialista de entender que la esencia del ser humano precede a su existencia conciben la educación como un proceso destinado a que esa esencia se pueda desplegar por lo tanto para los defensores de la educación libre educar sería extraer las necesidades los intereses y los talentos que ya estaban contenidos en potencia desde el nacimiento no se trata de influir o de establecer un diálogo en la formación sino que hay que sacar lo que ya estaba dentro tanto es así que cuando se le pregunta a familias que han elegido escuelas libres por qué cuáles son las razones para esa decisión muy a menudo insisten en que ese tipo de escuelas permiten a sus hijos o hijas encontrar su pasión o su talento desarrollar sus intereses y satisfacer sus deseos que a menudo además se adjetivan como naturales espontáneos auténticos innatos etcétera y os voy a leer tres ejemplos de afirmaciones de familias que llevan a sus hijos a escuelas libres decía una empiezas por la no directividad y el respeto por los intereses del niño las escuelas convencionales truncan su desarrollo al no permitirle ser el mismo y no favorecer el desarrollo psicomotriz esto de permitirle a una ser una misma tiene que ver con no me influyas déjame que sea yo misma lo que ya estaba antes y el respeto por los intereses del niño es algo que suena muy bien pero en general a lo que remite es a que solo se estimule aquello que inicialmente se ha mostrado como un interés si a mí me interesa esto sí si no manifiesto un interés entonces esto no se trabaja otra de las de las citas dice yo elegí estos centros porque buscaba un lugar donde se respetara para que en el futuro fuera una persona con toda la madurez emocional social espiritual etc haciendo esto creo que tiene muchos deberes hechos de cara al futuro más aún en una sociedad que te despista de tus intereses tus intereses ya estaban ahí la sociedad te despista aquí ya para empezar hay que insistir en que una no se puede interesar por cosas que no conoce aunque sea mínimamente dice otra cosa que me movía mucho a esto es que encuentre su interés natural su necesidad primordial y lo que realmente le gusta hacer la escuela como espacio para el despliegue de la individualidad de cada una y dice yo espero que otra dice yo espero que desarrollen al máximo todo lo que es susceptible de desarrollar conectando con su ser esencial yo no espero que salgan ni activistas ni empresarios yo lo que espero es que cada uno llegue a la autorrealización que lleguen a la parte más alta de la pirámide de Maslow en resumen entienden por lo tanto que cada niña o niño nace con unos intereses y unos talentos naturales e innatos y que el fin de la educación es descubrirlos y permitir que se desplieguen o sea la maestra convertida en cazatalentos es ver que talento tiene cada uno y si se puede desarrollar el que parece que no tenga pues es su naturaleza entonces que ocurre que si hay una niña muy interesada por la poesía se dirá que tiene un interés innato auténtico o un talento para ello en lugar de considerar que esto es algo que tiene que ver con sus condiciones materiales de vida porque para empezar solo nos podemos interesar por aquello que conocemos mínimamente entonces es muy probable que esa niña tenga libros de poesía en su casa una familia que lee y que deposita altas expectativas en ella experiencias placenteras relacionadas con la poesía o al menos es más probable que tenga más estas experiencias que aquella que no manifiesta ningún interés por la poesía entonces que pasa que si se propone a esta niña y a otra que no tenga sus mismas condiciones que escriban ambas una poesía en un espacio de creación libre el resultado será muy distinto primero porque el punto de partida es distinto pero segundo porque en ese ejercicio no se establecen los medios las condiciones para la libertad de aquella que no tiene esas experiencias se dice esto es un espacio libre aquí llegamos iguales y como eso es falso pues lo que ocurrirá más probablemente es que aquella que tiene esas experiencias con la poesía pueda desenvolverse mejor en esa actividad y lo mismo ocurre y esto pues aquí donde estamos hoy puede ser interesante también para comentar o pensar luego lo mismo ocurre con las actividades que implican improvisación la improvisación como algo que no es algo que se aprende o se trabaja y que se desarrolla este aprendizaje sino que es algo como que tiene que ver con tu talento a mí se me da bien improvisar porque he nacido con esto y bueno pues en ese tipo de ejercicios no se hace la lectura de porque a esta persona le cuesta más un ejercicio de improvisación o al menos en muchos sitios no se hace o pensemos por ejemplo en el dibujo como lo que dibujamos está muy influido por las imágenes que conocemos el contexto de cada niño va a influir enormemente en lo que puede producir en qué dibujan las niñas por ejemplo y qué dibujan los niños y qué pasa si no tenemos esto en cuenta si no si damos por cierta la teoría de que existen intereses y dones innatos qué peligro hay pues que estaremos colocando una máscara que camufle los privilegios de unas y las dificultades de otras las dificultades ligadas a sus medios sociales de procedencia y con esto lo que estaremos haciendo es individualizando el éxito de los primeros de los privilegiados un éxito que no es un mérito individual sino que estaba de alguna manera asegurado o facilitado por la lógica del funcionamiento de la estructura de clases por su posición social y también individualiza el fracaso de aquellos otros que no que no han tenido éxito porque se entiende que ese fracaso es un fracaso que tiene que ver con su naturaleza innata y no con su contexto por lo tanto se les acaba responsabilizando y culpabilizando de ese fracaso y hay un par de citas de un autor que se llama Snyder que me gustan mucho porque son muy claras en este sentido una dice de un lado de la escala social brotan las vocaciones de ingeniero de otra las vocaciones de costurera y no observar este reparto es un excelente medio de hacerlo pasar por natural y definitivo y otra dice el hijo de un obrero especializado cuenta con mil razones para tener dificultades en sus estudios y al mismo tiempo para experimentar un menor deseo una más escasa voluntad de proseguirlos se puede contar con la actitud no directiva del maestro para que ningún alumno sea incitado a superar los límites de su deseo y esta expresión final me gusta mucho porque no habla del rechazo al deseo de negar que la persona que está aprendiendo tiene sus intereses sino habla de superar los límites de ese deseo de que una llega a la escuela o a un espacio formativo con una serie de intereses y que en ese espacio deberían cuestionarse de dónde vienen por qué abrir posibilidades a otros intereses y claro pensando por ejemplo en la cuestión de la educación artística de este modo se está ocultando que el medio añade que nuestros intereses están socialmente mediados que no son fruto de la casualidad y que no es casual por ejemplo que los hijos de artistas se interesen más fácilmente por el arte que aquellos que no lo son o que no tienen esas experiencias eso sí los defensores de la educación libre nunca dirán que el arte debe ser sólo para unos pocos privilegiados más especiales que el resto esto no lo van a decir de hecho al contrario dirán que todo el mundo tiene algún talento que cualquier niño al que se le permita expresarse libremente mantendrá intacta su creatividad con la que nace y por lo tanto algo así como el arte es para todos todo el mundo puede dedicarse a esto claro sin embargo al no poner los medios para que todas aprendan como asume que esto ya está dentro y no se interesa por poner los medios especialmente por poner los medios para aquellos que no muestran esos intereses espontáneos que han tenido en las peores condiciones acaba convirtiéndose en una defensa muy vacía de que el arte sea para todos porque precisamente conduce a lo contrario a que el arte siga siendo para unos pocos entonces claro no entenderán que esto bueno pues que si hay unos que este vale para esto y este no vale para esto lo que pasa es que no lo dirán así de esta manera que suena tan mal sino que bueno pues dirán es para todos lo que pasa es que bueno pues a este le interesa esto a este no le interesa entonces se pasa del arte para unos pocos al arte para unos pocos pero con la apariencia de ser para todos lo que viene a ser lo mismo en realidad y por último el acompañante no directivo cree que solo extrae lo que estaba ya en potencia por lo tanto lo que cree que está haciendo es registrar diferencias preexistentes o sea no es consciente de cómo de cómplice es en lo que está ocurriendo y cree que simplemente registra diferencias que ya existían previamente por lo tanto fijaos que desde esta perspectiva ya no existen diferencias de clase o diferencias que tengan que ver con el género solo existen diferencias puramente individuales de la naturaleza individual de cada una por ejemplo si se observa que hay diferencias en las actividades que hacen las niñas y las actividades que hacen los niños acabaremos teniendo que explicarlas aludiendo a una biología diferente y no a una socialización diferente o sea si resulta que entendemos que esto es una expresión de su naturaleza y en una escuela libre resulta que las niñas siguen haciendo cosas socialmente atribuidas a las niñas y los niños cosas de niños pues tendremos que acabar diciendo que es que sus naturalezas son diferentes porque claro si una cree que no está añadiendo nada y que el medio no añade nada y que eso es una isla de libertad frente al resto del mundo pues entonces tendrá que acabar diciendo que es que básicamente somos distintos por naturaleza y hay una frase que explica muy bien esto de Mario Manacorda que dice así dice toda actitud de respeto a la espontaneidad en su apariencia de respeto por la naturaleza del niño es en realidad renuncia a educar es el abandono más completo del niño en manos del autoritarismo esto es de la presión ejercida objetivamente por el ambiente y me gusta esta frase porque desvela como la no directividad se convierte en cómplice de aquello que pretende criticar como se presenta como una postura antiautoritaria y acaba siendo precisamente lo contrario un facilitar el autoritarismo entendido como la presión que ejerce objetivamente el ambiente y además hay algo añadido a esta preocupación y es que como se asume en general muchas veces asumimos que aquello que llamamos natural o espontáneo es algo bueno y entendemos que no deben modificarse esto es natural viene a ser algo como esto es así porque es así porque tiene que ser así y esto no hay que tocarlo por lo tanto lo que parecía intuitivamente una postura respetuosa con la infancia acaba convirtiéndose en una aceptación profundamente derrotista del mundo tal y como lo conocemos y estaríamos naturalizando el modo de producción capitalista entendiendo que es natural y modificable y que debemos aceptarlo así y con esto paso a la tercera afirmación de que el aprendizaje debe darse en un ambiente basado en la aceptación incondicional y el no juicio bueno esto de primeras puede sonar muy bien porque conecta con esa crítica que puede hacer cualquiera a esos contextos formativos que conocemos o en general donde hay relaciones personales en las que se nos juzga muy apresuradamente o puede conectar también con esa crítica al profesorado que ante el error de un alumno decide humillarle decide juzgarle en ese sentido de humillación y esto por supuesto es algo despreciable pero vamos a ver qué implica defender esto de la aceptación incondicional y el no juicio y un inciso antes de nada existieron varias corrientes de la no directividad ha habido distintos autores que han defendido la no directividad pero entendiendo de maneras muy distintas o sea profundamente distintas la cuestión es que la que ha llegado más a nuestros días es en mi opinión precisamente la peor de todas ellas que es la corriente de Carl Rogers que fue uno de los psicoterapeutas humanistas más influyentes y su enfoque se basaba precisamente en esto en defender que hay que aceptar incondicionalmente al otro esto en educación se traduce de nuevo en que no hay que influir que no es legítimo pretender influir en las subjetividades de los demás que esto hay quien considera que influir o sea la educación como un acto en el que se influye es sometimiento del otro y por eso como rechazan influir para mí más que un enfoque pedagógico sería un enfoque antipedagógico o sea porque hay una crítica a la pedagogía como un acto o sea al acto pedagógico como un acto que implica influir y bueno y volviendo a la afirmación que estoy criticando ahora para empezar sin nada puede ser juzgado y juzgar en principio es simplemente emitir un juicio sobre algo o sea como una valoración sobre algo sin nada puede ser juzgado entonces todo está bien y si todo está bien no hace falta cambiar nada esto quiere decir de nuevo que no se pueden establecer objetivos educativos esto coincide con la afirmación de que solo importa el proceso y en general con los planteamientos de la educación libre porque en la educación libre o como también se suele llamar a veces que podría a veces considerar su sinónimo el acompañamiento respetuoso puede haber fines pero muy poco concretos o sea cosas como bueno favorecer el desarrollo personal sea lo que sea eso o cambiar el mundo aunque sin explicar muy bien cómo esto sirve para cambiar el mundo pero si no explicas muy bien cómo vas a hacer eso pues bueno para empezar cambiar el mundo en qué sentido de qué manera entonces puede haber estos fines así como muy muy vagos pero no se deben tener objetivos concretos ¿por qué? porque lo que se dice es que los objetivos tienen que salir de dentro de cada niño o niña tienen que salir de cada uno que no hay que influirles tampoco en los objetivos porque lo importante es que cada uno elija su propio camino de nuevo otra de estas expresiones que suenan súper bien elegir tu propio camino claro si no se ponen las condiciones para la libertad esa elección de tu propio camino no va a ser una elección libre ¿no? y fijaos además cómo lo de elegir tu propio camino se convierte muy fácilmente en aceptar tu destino ¿no? porque claro la no directividad en tanto que entiende que hay todo está como contenido en nuestra naturaleza y dice bueno hay que dejarles elegir su propio camino acaba siendo algo así como aceptar el destino con el que naciste ¿no? por lo tanto además o sea como profundamente determinista ¿no? por lo tanto la construcción colectiva importa poco ¿no? o sea lo que importa es que cada una elija su propio camino y no se considera que haya un conjunto de contenidos que sea necesario aprender os pongo un ejemplo de una escuela antiautoritaria alemana de un libro que se llama La pedagogía libertaria y el maestro compañero cuyo profesorado escribió lo siguiente en relación a la ausencia de fines ¿no? a que todo sea aceptación incondicional de lo que sea que salga decía esto es lo que le decían a las familias les decía nosotros por el contrario no nos dejamos guiar en nuestro trabajo escolar por las exigencias de la profesión de la vida económica o de la lucha por la vida es por este motivo que no tenemos ni un plan ni un fin determinados de instrucción a nuestro parecer la tarea de la escuela es ofrecer al niño un lugar en el que ser niño joven y alegre sin preocuparse de los fines alcanzar bueno esta argumentación está súper extendida en la educación libre y fijaos que concepción de la infancia hay detrás la infancia o sea decía un lugar donde el niño pueda ser niño joven y alegre algo así se entiende la infancia como una etapa cualitativamente distinta del resto en la que hay que permanecer alejado de los problemas del mundo que sería el mundo adulto y dedicada al hedonismo a estar alegres despreocupadas de lo que ocurra a nuestro alrededor es curioso como muchas defensoras de la educación libre y también muchos estudios que se han hecho sobre cuál es la trayectoria vital de las personas que han ido a una escuela libre que ha sido después de su vida sobre todo hay muchas centradas en sus trayectorias académicas y profesionales porque una preocupación de los defensores de la educación libre ha sido decir bueno aunque parezca que no aprenden sí que aprenden porque fijaos que bien les va luego cuando buscan trabajo claro esto si no tienes en cuenta de que familias vienen pues son conclusiones demasiado que les dejan en muy buen lugar pero falsas bueno pues una de las cosas en las que más han insistido estos estudios es que muchas de las personas que van a escuelas libres después se interesan por el arte o se dedican al arte de adultas claro lo que bien cuál es la lectura que hacen de esto dicen que ese tipo de educación no inhibe la creatividad o la capacidad creadora y que por lo tanto pues gracias a ir a una escuela así se genera este interés claro algo que a lo mejor conocéis vosotras mejor y se puede comentar es que en lo o sea en el común para el común de los mortales el arte está muy vinculado al hedonismo la industria que rodea al arte pues tiene bastante de elitista ¿no? entonces claro también se podría vincular en este sentido lo que dicen estos estudios y continúo con más implicaciones de defender esta frase si solo importa el proceso y no hay objetivos esto quiere decir que el resultado da igual si el resultado da igual es que tenemos una postura relativista ¿no? muy vinculada al escepticismo y es que la no directividad como defiende que no hay que influir al otro se basa en el fondo en la idea de que cada una tiene su propia verdad ¿no? no hay que influir a los demás lo que dices tú es cierto para ti lo que digo yo es cierto para mí déjame seguir pensando lo que yo pienso y tú piensas lo que tú piensas ¿no? claro si lo que es verdadero para una misma no lo es para el resto o lo que es verdad aquí y ahora no es verdad fuera del aquí y ahora esto es lo mismo que decir que no hay nada cierto ¿no? porque si todo es cierto simplemente para cada para cada perspectiva ¿no? lo que viene a decir es que no hay verdad alguna ¿no? que no hay nada cierto que lo importante es que cada una elija su propia verdad su propio camino el punto al que llega siempre estará bien ¿no? según esta perspectiva por lo tanto en una escuela no directiva no hay una preocupación por establecer si una posición una postura de alguien está mejor fundada que otra a condición de que se permita a todas expresarse todas son equivalentes ¿no? no se trata o sea siguiendo los principios de la educación libre no puedes tratar de cuestionar otra postura esto no quiere decir que luego en muchas escuelas libres la realidad cotidiana les haga incumplir sus propios principios muchas veces ¿no? o sea evidentemente esto pasa ¿y qué decía Schneider sobre esto? decía no cabe escapar a las consecuencias del escepticismo renunciar a la búsqueda de la verdad es abandonar todo medio de poner a prueba los moldes estereotipados y los prejuicios es prohibirse y prohibir a los alumnos que llegan a una posición firme y coherente es bloquearlos en una vaga confianza que solo puede ser la aceptación de las ideas ambientes de las opiniones extendidas y de las estructuras instaladas esto vinculándolo al no juicio si no podemos juzgar no podemos defender una postura frente a la otra ¿no? simplemente hay que permitir que cada uno diga su postura y ya está y esto nos lleva necesariamente a otra conclusión importante y es que puede haber alumnado que se sienta muy complacido en un ambiente en el que todas las aportaciones tienen el mismo valor y nadie puede emitir juicios sobre las opiniones y las aportaciones de los demás aunque bueno yo esto lo pongo en duda de que el alumnado esté todo tan complacido en un ambiente así ¿no? fundamentalmente aquellos que están en unas situaciones de mayor opresión porque muchas veces ante agresiones por ejemplo por parte de compañeros una reivindicación habitual al docente es no estás interviniendo ¿no? o sea cosas que pasan en patios escolares por ejemplo ¿no? de profe es que está pasando esto y estás mirando y no estás haciendo nada ¿no? pero bueno podemos pensar que puede haber alumnado que sí se sienta complacido en un ambiente donde todo está bien ¿no? y la persona responsable o la persona más responsable en ese espacio no intervenga en ese tipo de situaciones sin embargo en cualquier caso lo que ocurre en un ambiente de este tipo ¿no? basado en el no juicio es que el alumnado está siendo suavemente empujado al conformismo y con esto al conservadurismo ¿no? está siendo condenado a encerrarse en ese círculo de ideas previas que ya tenía ¿no? que traía de casa o de su vida en general y acabará encerrado en un sistema donde cada uno dirá su pequeña parte de verdad difícilmente yo está puesta la de los demás ¿no? y bueno y condenado a una postura conservadora ¿no? por lo tanto fijaos como una postura de apariencia muy amable como es la del no juicio ¿no? en la aceptación incondicional es en realidad cómplice de la violencia y favorece el conservadurismo fijaos en que si alguien comete una agresión en un espacio de no juicio ¿cómo vamos? o sea acabará dándose la vuelta de que al final siempre hay una justificación para lo que haga cada uno ¿no? o sea muchas veces la defensa del no juicio viene por parte de gente que hace cosas que deberían ser juzgadas pero bueno y por último la frase de lo fundamental en el aprendizaje son las emociones y las vivencias personales bueno mi intención en esta parte es criticar el carácter profundamente romántico de la educación libre que se caracteriza por una postura anti intelectualista de culto al yo de exaltación de los sentimientos y de insistencia en la vuelta a la naturaleza ¿no? una cosa un detalle muy curioso pero no casual es que muchas escuelas libres tienen nombres que hacen referencia de alguna manera a algún elemento de la naturaleza animales plantas semillas hay muchas semillas distintas en escuelas libres o sea hay una historia de esto de la sociedad nos corrompe entonces volvamos a la naturaleza vale como todo tiene que salir adentro del niño una de las constantes de las escuelas no directivas es de alguna manera el desprecio al saber y a la razón porque la no directividad implica un rechazo a la transmisión deliberada de conocimientos la escuela no tiene que servir para transmitir conocimiento a cambio que se defiende que la escuela sea un espacio de acompañamiento emocional esto a mucha gente le suena muy bien y a mí en un momento dado también me sonó bien porque en todas las críticas que se hacen en escuelas libres sobre la escuela convencional hay un momento de verdad hay algo a lo que apuntan que efectivamente hay que criticar lo que pasa es que luego la manera en la que formulan la crítica acaba convirtiéndose en cómplice de aquello que pretenden criticar en esto del acompañamiento emocional en este debate sobre lo emocional normalmente se nos presentan dos bandos se nos ponen dos bandos sobre la mesa que parecen antagónicos y se nos da a entender que son los únicos que existen y yo voy a intentar explicar por qué estos dos bandos ni son los únicos no es la única respuesta yo voy a tratar de dar otra ni son en realidad bandos antagónicos bueno pues por un lado están los que se definen a sí mismos como los defensores de la razón aunque ahora veremos que no lo son para los que cualquier expresión emocional es algo así como una manera de manipular es señal de que tienes la piel muy fina o es una muestra de irracionalidad como deja tus emociones a un lado es decir para ellos emoción se opone a razón como dos cuestiones irreconciliables a mayor razón menor emoción a mayor emoción menor razón algo así claro qué es lo que son en realidad estos son dogmáticos disfrazados de racionales que no entienden que una teoría por ser verdadera o sea para ser verdadera tiene que poder explicar las experiencias particulares porque si no las explica entonces es que es falsa y quien la defiende está siendo un dogmático y voy a poner un ejemplo bueno dos ejemplos una afirmación que pueden hacer alguien de este bando de los defensores de la razón es que para que un relato sea verdadero tiene que ser internamente coherente y que si hay una incoherencia interna es que ese relato es falso que pasa que luego resulta que la experiencia de las mujeres maltratadas demuestra que una puede contradecirse en su relato y esto no lo hace falso entonces claro una teoría que renunciara a explicar ese tipo de experiencias sería falsa sería dogmática otro ejemplo por ejemplo cuando se nos dice es que si pierdes la razón o sea si pierdes las formas pierdes la razón claro podemos decir no no es que mi cabreo tiene sentido es legítimo entonces claro estos que dicen que entienden que lo racional es una expresión como serena de lo que ha pasado están siendo dogmáticos a no entender por qué esa emoción se manifiesta de esa manera en el otro bando ¿quiénes están? bueno pues aquellos que intentan oponerse a este planteamiento insisten en la importancia de lo emocional esto por ejemplo en la educación libre está muy extendido de hecho Alexander Sutherland-Neill que fue el fundador de Summerhill para quien no la conozca es la escuela libre como más conocida del mundo el año pasado cumplió un siglo en activo desde 1921 lleva y Neill decía lo que en última instancia es importante no es saber sino sentir es decir aunque sea una afirmación esta que pretende criticar esta postura dogmática de los que se presentan como racionales está cayendo en el mismo error que es el de oponer como antagónicas razón y emoción así que aún sin quererlo al defender de este modo lo emocional como opuesto a la razón está aceptando que la emoción es una muestra de irracionalidad o sea al plantearlo así como este antagonismo está aceptando la misma idea de base de la emoción opuesta a la razón por lo tanto la emoción como algo irracional y esto tiene implicaciones graves siguiendo el ejemplo anterior de la fiscalización del tono de cuando le decimos a alguien si pierdes las formas pierdes la razón voy a intentar explicar cuál es mi postura que difiere de las dos anteriores y es que cuando reivindicamos la legitimidad o el sentido de la rabia frente a una injusticia o frente a una agresión no estamos reivindicando esa emoción como emoción sin más frente a la razón opuesta sino que lo que estamos intentando señalar es el carácter racional de esa emoción y estamos también tratando de desvelar que aquel que nos dice que nuestra rabia es irracional es un dogmático estamos tratando de señalar como irracional al que se muestra como racional no sé si me explico o sea es decir hay una postura distinta a las dos anteriores que sería aquella que defiende la razón y que toda educación que se precede serlo es racional porque una educación irracional en principio para mí no tendría sentido sin por eso o sea que defiende la razón sin por eso humillar a quien sufre ni desatender el potencial que tiene la experiencia particular incluido lo que tiene que ver con nuestras emociones para desenmascarar el dogmatismo de aquellos que no entienden que la teoría no es algo dado que se superpone a la experiencia sino que tiene que poder explicarla que no puede despreciar la experiencia y esto de la educación bueno de la importancia de lo emocional entendido como opuesto a la razón ha permeado también en ámbitos de la educación artística quizá porque con mucha frecuencia se entiende el arte como algo relacionado con lo emocional que no puede comprenderse por medio de la razón al menos para el común de los mortales esto está muy extendido en el lenguaje común cuando se dice que algo es un arte por ejemplo el otro día leía en un texto que la docencia es un arte ¿qué quiere decir con esto? lo que quiere decir es que no puede someterse fácilmente a la reflexión crítica que es algo que tiene algo de mágico incomprensible incluso que exige de nosotras que nos dejemos llevar por lo que sentimos o intuimos que fluyamos para evitar esa rigidez con la que normalmente se asocia la razón como algo rígido que nos impide la creación artística y en cambio lo emocional algo que nos permite fluir y crear y bueno tengo una amiga que siempre ponía un ejemplo de esto con el tobogán ya decía que si te subes arriba en el tobogán y dices voy a fluir sabes dónde vas a acabar acabas abajo donde acaba todo el mundo usar el tobogán de una manera distinta a esta de fluir por ejemplo subirte por la parte de abajo siempre exige un esfuerzo consciente de no dejarse llevar y este ejemplo del tobogán siempre me ha parecido muy gráfico eso sí es importante que las críticas que hagamos sean honestas y precisas y por eso voy a hacer en ese momento una aclaración y es que en las escuelas libres a pesar de su esencialismo de su relativismo de su anti intelectualismo no es que les dé igual que los niños aprendan aquí nos resbala si aprenden o no aprenden claro que quieren que aprendan y consideran que así van a aprender la cuestión es que sus errores teóricos les empujan necesariamente a prácticas erróneas una de ellas es su apuesta porque todo aprendizaje para ser válido y respetuoso deba ser un aprendizaje vivencial ¿a qué se refieren? ahora voy a hacer una crítica a esto del aprendizaje vivencial ¿a qué se refieren? a que todo aprendizaje debe partir de lo que uno vive y desea y siente sobre todo en primera persona por ejemplo si tu abuela te cuenta cómo era el mundo cuando ella era pequeña sin que tú se lo hayas preguntado esto no sería vivencial porque no surge de tu deseo de tu interés auténtico no le has preguntado no es tu abuela dándote una chapa en cambio si tú le preguntas a tu abuela esto ya sí es vivencial porque sale de ti claro esto de la defensa de lo vivencial del aprendizaje vivencial que no digo yo que no tenga un interés sino lo que estoy criticando es la idea de que todo aprendizaje tenga que partir de la vivencia en primera persona claro ahí entiendo que a la gente le suene muy respetuoso porque esto tiene que ver con la crítica a ese tipo de explicaciones no solicitadas que son paternalistas o condescendientes de nuevo aquí hay un momento de verdad y hay que hacer una crítica al paternalismo de este tipo de prácticas pero también habría que pensar si no es más condescendiente que alguien no te explique algo que tú necesitas solo porque crea que no lo vas a entender creo que en el no explicar muchas veces puede haber más condescendencia que en el intento de explicar al otro ¿y por qué me parece peligroso esto del aprendizaje vivencial? bueno pues porque para mí sería de una enorme irresponsabilidad practicar una pedagogía que estuviera centrada solo en el aprendizaje vivencial ¿por qué? porque empuja al alumnado a un ensimismamiento narcisista a mirarse un adentro preocuparse solo por sí misma y esto por cierto conecta muy bien con esa idea tan extendida del artista como un genio autosuficiente que vive aislado del mundo y además fijaos que este ensimismamiento no será como en ideas o intereses así como que te toquen por la lotería sino que una en sí misma más fácilmente en aquellas ideas y experiencias que tienen que ver con tu contexto de origen con tu posición social ¿no? es más probable que se empuje a los niños a un ensimismamiento narcisista en cosas de niños y a las niñas en cosas de niños y además para terminar con esto este ensimismamiento narcisista tiene otro problema también y es que nos empuja a renunciar a nuestra memoria colectiva ¿no? al patrimonio cultural a los análisis y experiencias que hemos generado en el pasado ¿no? y hay también una renuncia con esto a la teoría en esta defensa de como el yo autosuficiente ¿no? como lo Michel Cornaton dice esto que me gusta mucho dice la espontaneidad la espontaneidad de la no directividad desconoce la significación histórica de las luchas sociales la verdad que ha surgido como resultado de las largas luchas de los obreros desaparece puesto que ya solo existe lo vivido o lo sentido del aquí y ahora y para terminar voy a hacer unos apuntes esto ya será muy breve para insistir en una defensa de la pedagogía crítica bueno en primer lugar la intención principal de la charla ha sido la de desvelar la falsedad de los planteamientos de la educación libre o en otras palabras tratar de explicar como la no directividad a pesar de su apariencia anti autoritaria y progresista o para algunas incluso revolucionaria se relaciona con el esencialismo el determinismo el relativismo el escepticismo el conformismo y en última instancia el conservadurismo es decir que la no directividad no es lo opuesto no es lo opuesto al autoritarismo sino es solo su reverso en segundo lugar aquí cabría preguntarnos qué hacer es una pregunta inevitable pero también creo que hay que evitar apresurarse dando respuestas que caigan en el error de proporcionar recetas que nos eximan de la necesidad de pensar la mejor manera de responder al que hacer sería para mí la crítica o la negación determinada de la educación tal y como la conocemos sea en su forma tradicional o en su forma alternativa como esto según el tratado de hacer hoy ¿por qué? porque la crítica teórica es un momento de la praxis y si se hace bien si es rigurosa en ella está ya contenida la propuesta es decir que una práctica que evite los errores que he tratado de explicar es probable que esté mejor orientada sin embargo hoy me he limitado a criticar las alternativas y esto no es suficiente para dirigir con seguridad nuestras prácticas la crítica a la educación tradicional también es necesaria espero eso sí que lo que he compartido hoy sirva para añadir elementos para la reflexión y por último quiero insistir en la importancia de una intervención pedagógica crítica que tenga en cuenta las mediaciones sociales que no se apoye en la idea de que somos ya libres simplemente por crear una supuesta isla en medio del resto del mundo en la que declaremos que impera ya la libertad que la libertad no se afirma y ya que para conquistarla hace falta primero entender por qué no somos libres qué es lo que bloquea nuestra libertad y después crear las condiciones necesarias para ser más libres y esto pasa por proporcionar experiencias por entender que nuestra autoridad por entender nuestra autoridad no como algo que inevitablemente somete equiparando así autoridad y autoritarismo sino como un ejercicio de responsabilidad que puede contribuir a la emancipación y por esto también pasa por como dijo de nuevo Schneider por no oponer la autonomía del niño a la intervención del adulto o la libertad del niño y la autoridad del maestro como dos bloques irremediablemente hostiles dos cosas que una va a atacar a la otra sí o sí sino en buscar y a mí esta es una pregunta a la que le doy vueltas a menudo en buscar en qué caso y en qué condiciones la autoridad del maestro puede convertirse en una ayuda para el niño que va en busca de su liberación nuestro término muchas gracias bien pues ahora hacemos una pausa hasta el 45 gracias 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 bienvenidos de vuelta ahora arrancamos con el debate el funcionamiento será que cualquiera que quiera hablar que hace la mano yo iré apuntando el turno de palabra y también combinaremos con las personas online o sea una pregunta online una presencial y ya os llevaré yo el micro entonces pues cualquiera que tenga algo aportado hacia años o en general para responderos entre vosotros así que así que así que ¿alguien quiere decir algo? ¿alguien quiere decir algo? sí creo que todos tenemos muchas cosas que decir pues sí muchas veces en este tipo de espacios después de una charla a veces se genera mucho el pregunta respuesta ¿no? y y a mí o sea evidentemente estoy abierta a responder o a intervenir en cosas que se digan pero creo que también estaría guay que como que ya se abra más la conversación y que bueno pues de educación artística estoy segura que sabéis mucho más vosotras de lo que sé yo entonces bueno pues que que no tengáis miedo a intervenir que aquí no va a haber para mí no hay problema aquí en esto de más que una pregunta es una reflexión si es una reflexión perfecto ¿quién me avisa de las personas? yo puedo avisar vale ¿sí? sí yo quizá también voy a pasar a modo reflexión y también pues eso para poder abrir un debate entre todos y todas nosotras ¿no? bueno básicamente pues Ani para llevar un poco esta reflexión que planteabas al terreno de la propia educación artística ¿no? claro pensaba por ejemplo ahora este tipo de nuevas nomenclaturas del arte educador que empiezan a florecer ¿no? y que además parten de una concepción pues muy idealizada también sobre el arte sobre una herencia romántica no revisada ¿no? esto que tú planteabas de dejar o sea dejar que el niño se exprese que tiene que ver con una especie de mostrar la subjetividad propia ¿no? la originalidad y al final es más importante aquel que hace la propuesta artística que la propia propuesta artística en sí misma ¿no? y esos conceptos de arte educador que empiezan como a resonar también en ciertos espacios educativos donde buscan esa forma alternativa de educar en el arte no sé bajo mi punto de vista parten de una no superación de cuál es el rol del profesor y al mismo tiempo de una idealización del arte ¿no? es decir no podemos legitimarnos desde la posición de profesor porque no es suficientemente válido y necesito acoplar esta etiqueta de arte educador para de ese modo legitimar una práctica ¿no? desde una idea pues mística ¿no? de arte como si desde esa idea de llamarle arte ya pudiéramos justificar prácticas que como tú bien decías no tienen por qué tener un objetivo concreto ¿no? que no bueno no sé al mismo tiempo pues toda esa presencia de la creatividad que no acaba ¿no? de poderse concretizar en una cuestión práctica ¿no? bueno en fin no lo sé y era por aportar esta historia porque para mí es una etiqueta como personalmente me molesta o sea me horroriza un poco porque creo que va mucho en esa línea ¿no? bueno no sé si queréis hacer verdad es vuestro momento hola a ver yo la única cosa que yo me gustaría que pudiéramos comentar que esta postura esencialista naturalista que has hecho la crítica durante toda la sesión que se puede salvar ¿qué queda algo? ¿es posible o no? eso por un lado y por otro lado también sería la idea es bueno si hacemos esta crítica del esencialismo en educación cuando nos planteamos la perspectiva crítica ¿cuál es el factor que no nos lleva a la otra parte que muchas veces la perspectiva crítica desde el punto de vista educativo cuando el profesor se constituye como el mediador el paso al profesor mediador al profesor que no es todo es muy pequeño ¿cuál sería el factor básico para que eso no sucediera? y por lo tanto ¿cómo podríamos reequilibrar estas dos posibilidades? ¿cuál es el factor básico para que eso no se puede salvar algo? yo diría que no o sea hay un error muy habitual en la educación alternativa es creer que la mejor o bueno está muy extendido en general es creer que la mejor postura pedagógica es aquella que coge un poquito lo mejor de cada uno y en esto hay una defensa del eclecticismo teórico de la posibilidad de que una suma de cosas que no tienen nada que ver y que se contradicen entre sí pueda salir algo mejor yo creo que yo creo que evidentemente conocer todas las posturas es fundamental y de hecho muchas de las cosas que yo critico en algún momento dado me parecieron atractivas y para mí ha sido fundamental leer en profundidad esas posturas para a partir de conocerlas ver los problemas y también leer otras cosas que no habría leído si me hubiera centrado en leer solo aquello que yo ya con lo que estaba de acuerdo para mí conocer otras referencias otras experiencias ha sido algo emancipador en este sentido entonces creo que conocerlas sí pero que no se trata de coger un poquito de cada y quizá lo único en lo que puedo estar de acuerdo es que señalan un problema que es el del autoritarismo docente con el que estoy de acuerdo en ese problema que identifican pero como teóricamente lo analizan mal eso les lleva a conclusiones que están equivocadas entonces yo veo bastante problema en el tema del eclecticismo entonces yo renunciaría a ese análisis y cómo no caer en la otra parte cómo no acabar siendo cómplice al criticar algo que parece antiautoritario a mí es algo que me pasa a menudo como critico estas cosas una respuesta rápida entre algunas personas es entender que me estoy de alguna manera alineando con alguna forma de autoritarismo entonces para mí hay dos cosas que son fundamentales y es primero insistir en desvelar por qué precisamente lo que estoy criticando no es el antiautoritarismo sino es la complicidad de esta postura con el autoritarismo o sea mi postura sigue siendo antiautoritaria entonces esto para mí ha sido fundamental entender que la gente cuando escucha no directividad automáticamente lo asocia antiautoritarismo y entiendo por qué lo hacen entonces hacer el esfuerzo explicativo para desvelar por qué es precisamente lo contrario de lo que dice ser me parece una primera tarea importante y otra parte importante me parece la de no separar medios y fines voy a intentar explicarlo primero hay ejercicios de autoridad que son autoritarios y una de las maneras fáciles para identificarlos es porque buscan perpetuarse buscan que el sometimiento se mantenga un ejercicio de la autoridad que no es autoritario es aquel que busca desaparecer o sea si negarse a sí misma como si yo enseño a alguien a leer en algún momento dado esa persona puede leer por sí misma sin mi ayuda entonces busco que mi autoridad acabe siendo cada vez menos necesaria en eso entonces es vincular aquello que hacemos nuestras prácticas con los fines a los que sirven y diferenciar cómo a veces nuestra intervención va destinada a permanecer siempre el profesor controlador que busca y que al final acaba teniendo siempre que mantener mecanismos de dominación porque busca perpetuar eso y cómo hay otros ejercicios de autoridad que buscan desaparecer porque están conectados con la emancipación y decías lo del tema del profesor en el centro y es muy curioso que la no directividad parece defender, o sea defiende el paidocentrismo, el niño en el centro pero mi sensación es que de nuevo es una postura magistocéntrica pero disfrazada y esto explicarlo es un poco difícil pero lo voy a sacar un ejemplo más cotidiano que es el del profe enrollado este profe enrollado que deja hacer en clase y que en realidad dice bueno lo que salga del grupo yo tengo la sensación de que muy a menudo lo que busca es complacer para ser aceptado para seguir siendo en el fondo el centro de la dinámica lo que pasa es que de una manera disfrazada y toda práctica educativa que no ayuda a la emancipación del otro no le pone en el centro entonces bueno, no sé si te respondo con esto, si alguien quiere añadir algo más Vika, este autor Bueno, primero gracias Ani por la ponencia, me parece que ha sido muy interesante esta última exposición que has hecho me ha parecido especialmente encantadora y aquí voy a lo que yo quería comentar yo pensaba mientras te escuchaba que lo que la escuela libre digamos viene a poner en evidencia es algo o sea, la aparición de la escuela libre nos pone en evidencia algo y entramos en esta especie de péndulo donde tú estabas hablando la escuela tradicional, la escuela libre y mientras te escuchaba que me ha parecido muy interesante el análisis que haces también porque como madre me he visto en la misma circunstancia que comentabas de quedarme cautivada por unas oportunidades que como pedagoga tampoco me acababan de convencer o sea, quedaba en una situación de cierta dificultad lo que me doy cuenta es que, o lo que me gustaría rescatar es que volvemos a que la necesidad es la de poder permanentemente interrogarnos sobre la relación con el maestro la relación del maestro con estos, como decías recién ejercicios orientados a la emancipación la relación con el saber que nos antecede que es una realidad que nos estamos encontrando con un desprecio actualmente es la queja de la escuela tradicional también el desprecio por el saber que nos antecede por la experiencia que está vinculado también a lo que decías de la memoria histórica por el valor del diálogo con lo que no se conoce me parece que yo lo relaciono este lugar del maestro como el lugar del que puede ofrecer algo que está por fuera de la posibilidad del joven en nuestro caso porque no es posible conocer lo que no se conoce entonces pensaba como finalmente me parece muy interesante que haya aparecido esta ponencia dentro del seminario porque estamos muy habituados a la crítica de la pedagogía tradicional no estamos muy habituados a la crítica de la pedagogía libre y ahora yo como pedagoga en el ámbito público también me pregunto por decir bueno cómo salir de este péndulo dicotómico y poder interrogar prácticas roles ejercicios y esto me lleva a tal vez lo que te quiero no sé si preguntar o compartir a ver si es posible desarrollar un poco de decir bueno sobre quién recae la responsabilidad de esta interrogación nosotros como docentes nos la estamos haciendo esto es lo que yo veo pero pienso qué potencialidad tiene si la interrogación recae solamente sobre nosotros los docentes esta es mi muchas gracias me ha gustado la pregunta que añades al final porque tiene que ver con cosas que estaba apuntando precisamente mientras te escuchaba y bueno primero sobre lo que decías de que la escuela libre viene a poner algo en evidencia claro yo empecé a estudiar estos temas porque yo ya daba por sentado en ese momento en el que me encontraba la crítica a la escuela tradicional entonces yo me interesé por las alternativas en principio yo creía que ya desde el punto de partida con una visión crítica era bueno pues bastante limitada luego se fue ampliando ahora en lo que ando centrada justo ahora es en ampliar esta crítica también a la educación tradicional porque mi intención ahora es insistir en que ambas son dos caras de la misma moneda y que hay un peligro que yo veo a menudo en gente que en algún momento nos hemos interesado por la educación libre y es que siempre hay una fase después en la que una critica a la escuela tradicional después pasa a interesarse por estas alternativas y después ve que hay problemas ahí los pueda formular mejor o peor hay muchas familias también que pasan por este tipo de escuelas y en algún momento algo les empieza a chirrear a que resulta que no era lo emancipador que pensaban y entonces la fase después que atraviesa mucha gente es una fase de decepción y de sensación de derrota de si lo tradicional tengo claro que no y resulta que la alternativa es una falsa alternativa pues entonces es que no hay nada que hacer y yo creo que sí que hay cosas que hacer y por eso mi insistencia al final en no buscar propuestas ya dadas sino en partir de la crítica para partir de ahí pensar en el cómo hacer y en relación con lo que preguntabas sobre quién recae la responsabilidad cuando decías lo de interrogarnos sobre la relación del maestro y el alumno yo pensaba que algo para mí importante cuando pienso sobre estos temas es interrogarme también sobre otras relaciones personales en las que asuma responsabilidad de cuidado al otro de la emancipación del otro y claro es que todas estas cosas que he dicho y las defiendo también en lo que tiene que ver con otras relaciones personales por ejemplo por poner un ejemplo cotidiano tú tienes una amiga que está deprimida si tú optas por esta postura de la no directividad y dices bueno voy a respetar sus ritmos es que su cuerpo le pide tal o sea a lo mejor su ritmo en ese momento es que se quiere quedar en el sofá comiendo helado mejor tu responsabilidad ahí si tienes una responsabilidad o asumes una responsabilidad de cuidado de la otra persona de ayuda en su emancipación no puedes decir simplemente es que su ritmo es este como es su ritmo natural esto es lo que le sale de dentro y ya está sino que te sale intervenir y claro la dificultad ahí es en cada caso ver en qué condiciones tu intervención puede ser algo retomando la última frase que va en ayuda o sea que ayuda a la persona que va en busca de su liberación esa es una pregunta complicada pero yo creo que este tipo de preguntas no tienen que ver solo con lo que ocurre en la escuela o en las relaciones como más claramente pedagógicas que todas las relaciones en el fondo tienen un componente educativo o pedagógico y creo que estas reflexiones que he hecho hoy para mí son pertinentes en general a las relaciones personales y de hecho cuando una defiende algo en una relación pedagógica que nunca defendería en otro tipo de relaciones para mí suele ser una buena señal de que hay un problema en esa reflexión si lo que tú harías con una amiga o sea si lo que tú defiendes que hay que hacer con un niño en la escuela nunca lo harías esa misma lógica con una persona a la que quieres y a la que quieres ayudar a lo mejor es que ahí sí que hay un problema hay un autoritarismo que no estás percibiendo ¿alguien más? Hola en primer lugar yo quiero darte las gracias por todo tu trabajo y por venir y bueno quería decirte no sé si eres consciente pero espero que a partir de ahora lo seas que en septiembre cuando salieron unas entrevistas que te hicieron en el salto y en la directa fuimos muchos profesores los que compartimos esos textos y los que agradecimos que alguien dijera lo que tú estás diciendo aunque a lo mejor ya se había dicho previamente pero nos llegó por primera vez todas esas ideas y te lo agradezco mucho aparte de esto tendría muchas cosas pero me acuerdo que el año pasado en este seminario me acuerdo que se criticó una idea que ahora está en el currículum educativo de Cataluña que es la competencia famosa del aprender a aprender y no sé si puedes hacer una relación yo la veo pero espero que te lo expliques mejor entre la no directividad y la idea de aprender a aprender si lo puedes explicar bueno lo primero gracias por comentarme lo de las entrevistas porque aquello la idea salieron las dos como muy al hilo de charlas que iba a dar en distintos sitios y un poco como bueno así visibilizamos y claro la exposición brutal de golpe me pilló muy por sorpresa la sensación de estar expuesta es tremenda y aparte pues me llegó mucho apoyo pero también los ataques fueron pues duros y además formulados en estos términos de estás defendiendo la escuela tradicional este tipo de cosas entonces bueno pues fue fue intenso aquello intenso y sobre la pregunta luego me gustaría escuchar si va por ahí o que piensa sobre esto yo creo que sí que hay una relación entre ciertos planteamientos de la no directividad y lo de aprender a aprender por ejemplo esta idea de que del rechazo a los contenidos como todo es el proceso desvinculado de unos fines de unos contenidos de aprendizaje entonces para empezar cuando dicen aprender a aprender es como ¿qué es? o sea porque claro yo la única manera de entender la expresión de aprender a aprender que para mí tendría cierto sentido sería aprender sobre el aprendizaje es decir aprender sobre cómo aprendemos aprender yo que sé sobre la memoria sobre la atención ese tipo de cuestiones entiendo que no se refieren a eso porque cuando dicen que la escuela lo fundamental es aprender a aprender no están hablando de técnicas de estudio ni nada de esto entonces claro la primera cosa que a mí me llama la atención de muchos de estos términos que se ponen de moda es que el significado nunca está claro y que dices bueno o sea ¿de qué estamos hablando? y cuando no está muy claro suele ser un mecanismo para colarnos cosas entonces ¿qué suelen querer decir cuando dicen aprender a aprender? básicamente que lo que tienes que aprender es a buscarte la manera sobre aprender que suele reducirse a que como todo está en internet aprender a aprender es saber filtrar la información buscarla en un buscador y filtrarla claro si tú no sabes de un tema si no manejas ciertos conocimientos sobre ese tema ¿cómo vas a buscar de una manera o sea yo si me pongo a buscar sobre pedagogía ahora mismo como sé del tema seguramente puedo filtrar aquello que está bien puedo analizarlo críticamente si yo busco sobre física cuántica estoy perdida y además va a ser lo primero que me salva en Google o lo primero que encuentre en la biblioteca entonces claro esta idea de que los contenidos no importan es algo que es común a ambas o esta idea de que solo importa el proceso entonces bueno yo creo que aunque se formulen de maneras distintas está muy relacionado con este sentido como un pedagógico de eso de solo importa el proceso claro bueno en fin estoy hablando un poco en círculos no sé si quieres añadir tú algo por esto hola muy buenas Ani ha repartido mucha caña a mí se me vienen muchas cosas en la cabeza yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas de la no directividad que has dicho que no se puede aprovechar nada pero yo no sé a mí me viene a la cabeza que estamos en la SMU y cuando hablamos de pedagogía artística yo la distinguiría de la pedagogía musical porque es decir sí que es verdad que tú Cristina decías que aparecía el arte educador pero en la pedagogía musical yo creo que es como un ámbito un poco diferente de los otros ámbitos artísticos y claro es como todo es como antes que decíamos que el conocimiento nada sale de la nada siempre viene precedido de alguna cosa y tú Aní has dicho también pues yo tenía un primero veía una crítica necesaria a la escuela tradicional he pasado por es decir todo es un proceso has pasado por un proceso y has dicho hostia esto va en contra de la crítica a la escuela tradicional pues a ver qué hay aquí te informas aprendes y ves que bueno pues es la otra cara has llegado a esta conclusión pero claro yo veo que la pedagogía musical dentro del ámbito de la pedagogía musical ni tan siquiera han llegado aquí y claro pues no sé yo hasta qué punto podemos hablar de ir tan allá en el ámbito pedagógico sí pero en el ámbito de la pedagogía musical yo creo que estos pasos no se han hecho y a veces yo de la no directividad no sé si entiendo que digas no se puede aprovechar nada pero para mí hay cosas como la experiencia que es muy importante no sé creo que ahora no no voy a decir pero yo creo que hay muchas cosas que no es que estén de acuerdo con la no directividad pero que se han nutrido la no directividad se han nutrido de algunos aspectos que pueden ser necesarios para avanzar en la pedagogía musical porque estamos en un campo que a veces estamos muy atrás si queréis comentar me he apuntado cosas pero no perdón es que esto me remueve mucho porque o sea yo creo que verdaderamente en el mundo del ámbito de la pedagogía musical es donde verdaderamente se sedimentan grandes problemas yo creo que tiene que ver fundamentalmente con los propios lenguajes que utilizamos todavía mantiene una cierta apariencia de algo místico y eso hace que se cuelen muchos más goles pero creo que también uno de los grandes problemas que tenemos es que hay que volver a articular una buena crítica de la propia pedagogía musical tradicional y ver qué se tiene que coger de ahí porque creo que justamente con estas pedagogías alternativas lo que hemos hecho es arrasar gran parte de estas llamadas pedagogía tradicional musical que puede ser extrapolable en muchas cuestiones yo creo que hemos generado una negación muy grande y hemos querido rechazar muchas cosas cuando hablo de negación hablo de por ejemplo muchos productos culturales que hoy en día todavía se siguen reproduciendo sobre la idea de los genios románticos de la música que esto lo vemos en los libros infantiles Beethoven Mozart es que son problemas que todavía están ahí pero claro el no poder articular una buena crítica de todo esto el poder volver a recuperar estos materiales para ver qué pasa allí nos ha llevado de otro lado a ese punto en el que no hay como una guía claro una pauta definida y nos vamos moviendo todos como podemos en una especie de en fin de caldo de cultivo en el que no tenemos respuestas claras el concepto de creatividad es algo que salió mucho estamos como atrapados en un anclaje muy fuerte en tanto tratamos de cuantificar la creatividad porque también venimos de un planteamiento positivista de la pedagogía pero cómo cuantificamos esto porque también la creatividad es algo como muy romantizado perdón soy muy es que pero estamos atrapados en la línea de la conversación ya que tú has abierto la posibilidad de que montemos aquí un cuantubernio yo creo que en el marco de la educación musical estoy muy de acuerdo con lo que están diciendo nosotros estamos todavía muy 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 detrás de los movimientos de renovación pedagógica los años 90 en las aulas formales sobre todo formales de la educación musical claro en este debate que estamos llevando cuando yo antes te he preguntado que es aprovechable finalmente yo creo que lo que es aprovechable sobre todo es entenderlo como los recursos no como las finalidades o sea hay cierto tipo de propuestas de actividades cierto tipo de que como recursos mínimamente podrían podrían estar entonces claro la perspectiva crítica es la que tendría que marcar las finalidades estos recursos hacia dónde van y entonces aquí aparecería un poco la otra pregunta que te he hecho antes que es la de que tú has respondido en parte que es la de la figura del profesor como empoderador del proceso del alumno que básicamente sería la idea de ir cediendo el control para que el alumno vaya a ir construyendo no sé bajo la mediación del profesor un poco la idea de diálogo el diálogo constante entre el profesor y el alumno y en algún momento tenemos que comentar algunas cosas de si este diálogo se puede producir o no bajo nuestra perspectiva el estado de la pedagogía musical es algo que conozco bastante menos o desconozco en general aunque puedo intuir cómo está el tema algo que a mí me preocupa es de la introducción de las alternativas es que nos puede llevar a perder la oportunidad de hacer como decía Cristina una buena crítica o sea porque yo lo que he vivido mucho es que como ya la tradicional no sirve y como creemos que no podemos pensar algo mejor e insisto en la palabra pensar buscamos la propuesta ya hecha que resuelva esto entonces claro con lo que decías de que son recuperables los recursos para mí es algo problemático porque hay veces que se cogen prácticas o experiencias que si no se o sea yo creo que una buena crítica que aporte la pedagogía crítica nos da respuestas para la práctica si es buena nos da respuestas para la práctica entonces para qué cogerlas de otro lado otra cosa es que yo mire por ejemplo los talleres de la educación creadora y desde una pedagogía crítica pueda pensar que eso puede servir para ciertas cosas pero claro el análisis que hago es como completamente distinto pues a lo mejor como espacio para que personas a las que no se les deja participar o hablar o expresarse puedan hacerlo puede tener su interés pero entonces en ese momento ya deja de ser lo que es la educación creadora ya es otra cosa es decir pues a lo mejor están pintando y yo puedo introducir una práctica en la que se pinte pero es ya otra cosa completamente distinta en ese sentido me refiero a que para mí no es nada rescatable porque una vez que lo sacas de ese marco es otra cosa ya y a mí me preocupa el que al perder la oportunidad para hacer una crítica pertinente acabemos aceptando una propuesta ya dada como creyendo que no podemos pensar por nosotras mismas y entonces eso nos lleve al siguiente paso que es el de aceptar la derrota y la decepción y ahí conozco mucha gente que después de pasar por las alternativas vuelve a las posturas más tradicionales que hay y esto es algo que a mí me preocupa muchísimo o sea si no se hace esta crítica teórica bien hecha rigurosa está el riesgo en cualquier momento de que a la que se ve que eso no funciona se vuelva al autoritarismo más rancio entonces eso es quizá lo que una de las cosas que más me preocupa y quizá esto no haya llegado a la pedagogía musical así en general pero por ejemplo en escuelas libres y en escuelas que están incorporando estos planteamientos se ha pasado mucho a la idea de crear un espacio un rincón en el aula un espacio con instrumentos y dejar que cada uno coja toque y tal claro a mí me dejan en un aula ahora mismo con instrumentos y probablemente sea lo último que toque quiero decir no tengo ni idea no tengo ninguna experiencia en mi casa no se escuchaba música seguramente sería de las últimas en el aula y quizá ni llegara que yo tocara esos instrumentos entonces claro si entendemos que la música tiene un potencial emancipador no podemos dejarlo a la espontaneidad a que el que va por las tardes a la academia o que en su casa tiene un piano ese va a ir directamente a eso entonces bueno entiendo que no ha llegado a la educación musical en general pero en entornos donde o sea claro esto aquí la música está en el centro pero en entornos como una escuela en la que la música es una pequeña parte creo que ahí sí que al menos yo lo que sí que he visto es que sí que entran un poco estas cosas ¿Vica? Hola gracias bueno estaba pensando sobre todo esto que estaba surgiendo ahora y por un lado digamos creo que en relación a lo que planteaban al respecto de la educación musical específico creo que la alternativa creo que lo que nos queda o un poco en la línea de pensar lo que planteaba Javier para mí se trata y retomo algo que probablemente ya dije ¿no? de interrogar los contextos específicos ¿no? de cuáles son los modelos que hay y tomo el modelo tradicional o tomo el modelo alternativo ¿no? pero esto me lleva a la pregunta que dije antes no tanto para que me la respondas tú sino para dejarla un poco en todos nosotros pensando ¿no? que es ¿quiénes son los agentes que necesitamos que se interroguen estas cuestiones? porque nosotros como profes claro nosotros tú hablas de la educación libre que básicamente o generalmente se aplica a etapas iniciales de la formación y nosotros en la SMUG estamos no solo en el ámbito específico de la educación musical sino además en otra etapa de la formación ¿no? y las problemáticas digamos es verdad que son otras creo que la cuestión que recién decías de dijiste la música tiene un potencial emancipador yo diría depende ¿no? y me parece que ahí es donde todo se acaba encontrando ¿no? en que en sí mismo nada es ni emancipador ni esclavista ¿no? y que se trata de que podamos poner en juego las preguntas necesarias lo que pasa y aquí igual me reitero y me disculpo es que mi pregunta es tanto que nos estamos preguntando nosotros en este espacio por ejemplo ¿no? qué poder tenemos y qué niveles necesitamos que se empiecen a interrogar porque al final acabamos viviendo en la imposición de los currículums en la imposición de la educación pública decidida no a partir del diálogo sino decidida a partir de técnicos que imponen modelos y que ya sabemos que hoy por hoy muy vinculados a unos fines muy específicos ¿no? principalmente vinculados a las empresas entonces aquí es donde digo hagamos algo no sé no sé qué pero hagamos algo porque necesitamos preguntarnos somos hormiguitas ¿no? no compremos modelos preestablecidos sin embargo somos conscientes de que no depende solamente del ámbito de la escuela esto es lo que quiero decir o del ámbito del docente del ámbito del aula digamos ¿alguien? perdón por tanta monopolización no cuando yo comentaba antes claro los recursos son lo que son no son materiales los recursos son cosas producidas en otros universos que tú dices bueno mira me aprovecho de esto en función de lo que yo quiero hacer o sea sería un poco lo que ha comentado Vika yo lo veo muy importante que en cambio se da mucho en el espacio educativo musical es el hecho de pensar en la música como algo naturalmente bueno y ahí se deja de lado que es una construcción social más y con todos los problemas que eso lleva después el otro tema que ha salido también que tú has comentado bueno que es un poco la preocupación que tenemos a los que formamos a los futuros profesores en música es bueno necesitan un pensamiento crítico una reflexión profunda sobre qué están haciendo eso no es fácil desde el punto de vista formativo aquí pasan alumnos cuatro años y algunos lo consiguen pero yo no pondría la mano en el fuego de que todos cuando acaban los cuatro cursos tienen un pensamiento crítico potente capaz de desentrañar las implicaciones de coger una receta y ponerla en marcha en clase y eso tiene unas implicaciones muy fuertes luego Vika ha dejado caer una bomba que es el tema de las políticas educativas neoliberales y de mercado y eso ahí sí abrimos esa puerta así que tres días prefiero de momento Vika eso yo es que vuelvo un poco al tema de la música porque para mí la cuestión es ahí cómo generamos mecanismos de emancipación a través de los aprendizajes musicales por un poco lo mismo y por recuperar un poco lo que también planteaba Vika sobre cómo se conciben también los estudios musicales claro son lenguajes que vamos aprendiendo pero que nos falta sobre todo eso generar más mecanismos de crítica de los propios lenguajes porque ahora lo podemos hablar podemos estar convencidos porque al final la palabra es un lenguaje cotidiano que estamos utilizando siempre en cambio cuando nos metemos en los lenguajes musicales allí aparecen como ciertas dificultades incluso podemos criticar los modelos desde afuera pero cuando nos metemos allí a hacer una práctica concreta de música cómo articulamos desde ese lenguaje a eso me refiero eso para mí es el quizás el punto ciego en el que deberíamos entrar cómo articulamos críticas cuando tenemos que tocar unos repertorios que sean de Bach o que sean de otro tipo de músicas cómo nos reapropiamos también de este arte que se ha considerado de la élite porque creo que también hay que estar ahí no solamente decir la ópera es elitista y por lo tanto la tenemos que rechazar porque si hacemos eso justamente digamos la clase obrera estamos diciéndonos que no nos pertenece poder volver ahí cómo rearticulamos también y nos reapropiamos de estos lugares entonces me da la sensación de que lo que todavía tenemos que concebir es un mecanismo crítico dentro de la propia materia porque desde fuera yo creo que estamos convencidos de que hay que hacer cambios pero nos metemos allí y muchas veces seguimos reproduciendo ciertas prácticas que pueden ser canónicas como decía yo pongo el ejemplo este de los libros de Paco y la orquesta o Paco y la música africana o sea que son libros que se están vendiendo a tutti plenty pero claro luego tenemos luego tenemos la contrapartida de destroza este diario porque así explotas tu creatividad yo creo que el problema fundamental es de nuevo articular la crítica desde dentro y a mí me parece como bueno en fin el hueso de la pedagógica musical bueno primero agradecerte esta ponencia en relación con todo esto que estaban comentando yo quería decir que bueno trabajo en una escuela pública de primaria yo lo que estoy viendo desde el ámbito de primaria es que todos estos conceptos que han salido a colación hoy se los están apropiando no sé si de la mejor manera no sé si con la reflexión pertinente y no sé si también son aislados no sé si abarcan como toda la la pedagogía más libre ¿no? o quizás solo lo que nos interesa y y en relación con todo lo que comentaban con con el tema de la música yo soy la profesora de música del centro y con las propuestas que se hacen dentro del del centro muchos docentes me han preguntado para incorporar la música de una manera globalizada más dentro de las prácticas habituales de la escuela y el salto mental a la hora de plantear algo así a mí me ha parecido como bueno lo que decían ¿no? ni siquiera estamos ahí y es verdad o sea yo puedo transformar una clase de matemáticas en una clase de matemáticas más manipulativa más vivencial más etcétera etcétera que además ves que que puede llegar a tener que puedes llegar a conseguir ciertos objetivos o ciertas cosas y ves que ciertos niños con dificultades se ven beneficiados de esto pero con el tema de la música estamos más más atrás y el hecho de que se te ponga ¿no? ¿cómo hacemos esto? pues no lo sé no lo sé y aparte otra de las problemáticas que me he encontrado yo en este tipo de escuelas respecto a la música en concreto es que el tema de la práctica instrumental por ejemplo que es una actividad en conjunto en la que hay un líder director llámale X que organiza ¿no? a un grupo de personas que en un momento dado tienen que hacer algo concreto juntas eso ha sido muy difícil muy difícil porque son los niños que están muy acostumbrados al bueno a mí yo conmigo y a no mirar al de al lado y a ahora me no me apetece pero es que tenemos que hacer algo en conjunto y a lo mejor tienes que mirar al de al lado y vemos a ver cómo podemos aunar ¿no? fuerzas o a mí eso sí me parece preocupante porque eso implica que no que no somos capaces de dejarnos a veces un poco al lado para mirar alrededor ¿no? y eso con todas las consecuencias que tú que tú comentabas y me apunto varias cosas sobre esto que decías al final de lo del no me apetece esto es muy difícil plantear una crítica ¿no? porque es como entonces ¿qué quieres? que no puedan decir que les apetece ¿no? y a mí para esto me parece muy interesante las aportaciones que que han hecho distintas mujeres como enmarcadas en pues quizá en teorías feministas y tal sobre por ejemplo cuestionar de dónde surge nuestro deseo ¿no? porque hay cuerpos por ejemplo que deseamos y cuerpos que no deseamos ¿no? y esto no como una crítica al deseo sino como un cuestionamiento crítico de este deseo ¿no? entonces claro a mí a lo mejor no me apetece levantarme en el autobús para ceder el asiento a alguien que va con muletas en principio pero también el deseo es algo que puede educarse ¿no? y que no es un rechazo del deseo sino una invitación a como decía Snyder en la cita esa a superar nuestro deseo ¿no? a cuestionarlo a interrogarlo y pero claro cuando se habla de infancia que en la categorización de la infancia es que son esencialmente débiles que hay que protegerles ¿no? esta protección acaba convirtiéndole en algo en un colectivo que tiene que estar al margen del mundo y como en una burbuja que acaba siendo peligroso en este sentido ¿no? por ejemplo a que el deseo infantil no se pueda cuestionar de la misma manera que podemos cuestionar el deseo adulto y y luego dos apuntes más por matizar cosas que he dicho cuando digo que la música puede tener un potencial emancipador estoy como completamente de acuerdo con lo que planteáis ¿no? de que la música no es algo como naturalmente bueno y de hecho también hay mucho esencialismo aquí por ejemplo en cómo concebimos el arte ¿no? en lo que definimos como arte no es arte en sí mismo por sus propiedades naturales sino por la relación que establecemos con esos objetos ¿no? entonces claro la crítica al esencialismo de la no directividad también exige una crítica a esta forma de esencialismo y con respecto a lo vivencial igual que decía al hablar del tema de lo emocional que la defensa de la razón no es un rechazo de la experiencia de hecho lo contrario ¿no? mi crítica al aprendizaje vivencial no es a que la experiencia sea valiosa a que no se pueda permitir el diálogo o a que no importe cómo una se siente o lo que una vive o lo que una quiere expresar sino esta idea de que para que el aprendizaje sea valioso tiene que partir siempre de la experiencia individual del sujeto autosuficiente independiente del resto que decide ya libre ¿no? entonces bueno no quiero que se entienda como una crítica a la experiencia o al aprendizaje vivencial en general sino esta idea de que todo tiene que partir de ahí ¿no? que acaba siendo una manera de decir que las experiencias de otras no importan bueno si nadie más tiene nada que añadir cerramos la sección y deciros que el sábado que viene la ponencia será a la tarde de 4 a 6 con Silvia Carabete online todo online y bueno muchas gracias por venir y a todos y hasta la semana que viene muchas gracias aplausos 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 Gracias.